Señora bonita, hay algo en su boca Tiene algo en su cuerpo que al verla que cruza amor me provoca Señora bonita, usted me castiga Y aunque no me quiera le digo mil veces que Dios la bendiga Señora bonita, su cara es dulzura Mis brazos le ofrecen el discreto instante de una bendita Señora bonita, yo siempre la sueño Mire que ironía, yo amándola tanto, usted tiene dueño Señora bonita, su cara es dulzura Mis brazos le ofrecen el discreto instante de una bendita Señora bonita, yo siempre la sueño Mire que ironía, yo amándola tanto, usted tiene dueño Señora bonita, yo siempre la sueño Señora bonita, yo siempre la sueño Señora bonita, yo siempre la sueño